Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo a presentar este radio Galaxy DX98BHP este radio lo preparamos para nuestro amigo Ramón Guevara y va a andar haciendo ruido en la parte de Phoenix Arizona a este radio le instalamos una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada y 6 músicas de fondo vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio y las músicas de fondo los llamadores de entrada los tenemos aquí arriba de lo que sería el medidor y las músicas de fondo están del lado del selector de canales cada uno de los switches cuenta con dos sonidos y en la parte de atrás tenemos el modo ruleta de igual manera de este lado aquí por donde tenemos el selector las músicas de fondo, dos sonidos por cada switch 2, 4, 6, el modo ruleta y atrás tenemos el switch de la barra de led audio rítmica que tenemos aquí enfrente la cual es color azul con 10 leds el control, el control de volumen solamente controla las músicas de fondo los llamadores de entrada están a un volumen y las músicas de fondo tienen su control para cuando está uno hablando poder regular ya que no todas las canciones son iguales en su volumen va a depender de un género a otro de música bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores de entrada vamos a poner el llamador número 1 este es el llamador número 2 este es el llamador número 3 el llamador número 4 llamador número 5 el número 5 el número 6 el número 6 llamador número 7 y el número 7 y el número 8 podemos seguir aquí con el número 9 el número 9 número 10 el número 11 aquí los llamadores a partir del número 10 van a funcionar en una combinación de botones el botón 1 y el botón 2 juntos para que salga el llamador número 9 el número 10 con el 2 y el 3 al mismo tiempo activados y así sucesivamente bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 vamos a escuchar la número 3 esta es la música de fondo esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 2 Y esta es la música de fondo número 6. De igual manera tenemos el modo ruleta tanto en las entradas como en las músicas de fondo. Cada vez que presionamos... Y este es el Galaxy DX98 con esta caja de llamadores. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Si es que te gustó, yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.